Hola a todos, bienvenidos otra vez aquí a las recetas de mi cocina Hoy os traigo una receta súper rica y fácil, fácil, fácil Una trucha rellena de jamón y de tomate Con un toquecito a tomillo espectacular Y la vamos a hacer en el horno Cosa que ya sabéis lo que nos facilita el trabajar en casa Además lo único que tenemos que controlar es el tiempo Para que esa trucha nos quede justita, justita y en su punto ¿Sencillo? Sencillísimo Ya sabéis que aquí, en este canal, todas las recetas están explicadas paso a paso Y están muy fáciles Que es el momento de que os suscribáis y deis a la campanita ¿Para qué? Para que no os perdáis ninguna de mis recetas Os espero por aquí el próximo día y un besazo para todos Y para la receta de hoy vamos a necesitar Trucha, jamón serrano, pan rallado, perejil y ajo seco Tomate, tomillo, pimienta y sal Lo primero que hemos hecho ha sido lavar los tomates Y los voy a cortar en rodajitas Para ponerlo junto con el jamón Yo he cogido este tipo de tomates Pero vosotros podéis utilizar el que tengáis en casa O el que os guste más Un tomate de ensalada, un tomate de pera Un tomate rosa, el que queráis vosotros Con tres rajitas de tomate tenemos bastante para cada libro de trucha La trucha está limpia de espinas, de cualquier resto de aletas Esto os lo hace el pescadero sin ningún problema Lo único que nos queda a nosotros por hacer es quitar las espinitas que tiene por aquí Entonces nosotros pasamos el dedo Y nos vamos a dar cuenta que por aquí en el centro Hay alguna espina Cogemos unas pizas que ya tenemos de otras veces Porque ya cuando hemos hecho salmón Hemos tenido que utilizarlas Cogemos la espina Estiramos y sale perfectamente Eso es lo único que vamos a tener que hacer nosotros Bien, una vez que lo tenemos así Solamente empezamos a poner un poquito de sal No le vamos a poner mucha Porque el jamón tiene su puntito Ponemos pimienta Y le vamos a poner tomillo ¿Cuánta cantidad? Pues una pesquita Lo que queremos es aromatizar nuestro pescado No tiene que dejar de salir la trucha Porque si no entonces comemos hierbas Una vez que lo tenemos así Le vamos a poner nuestro jamón Cubriendo bien todo nuestro pescado Ponemos el tomate Con el otro trocito de pescado Cerramos ¿Qué hacemos con esta? Lo mismo Ponemos bien el jamoncito en nuestro pescado Nuestras rajitas de tomate Y cerramos Vamos precalentando nuestro horno a 180 grados Nuestra bandeja está con un poquito de aceite Y aquí voy a poner la trucha ¿Veis? Teníamos pan rallado Perejil Y ajo Esto lo vamos a mezclar Lo mezclamos Y lo que vamos a hacer Es poner En nuestra trucha Un poquito Ya tenemos el horno precalentado Calor arriba y abajo La bandeja la voy a poner De la parte de media hacia abajo Va a estar aproximadamente unos 15 minutos A 180 grados Pero como siempre Controlando muy bien el horno Fijaros que bandeja tan rica ha salido del horno Una trucha al horno Con su jamón Y su tomate Y mirad que espectáculo Súper rica Súper jugosa Ya sabéis Os espero por aquí el próximo día Con otra fantástica receta Tan fácil como esta Un besazo para todos